Paz en la tierra, paz y amor, que ya ha sido el rey, cantemos con el coro en las alfueras. Adoremos al nuevo rey, adoremos al nuevo rey, adoremos al nuevo rey, al santo rey. Felicidad, felicidad, ya reina el nuevo rey, y dulces luces que glorifican, alabemos al nuevo rey, alabemos al nuevo rey, alabemos al nuevo rey, al santo rey.